¡Suscríbete al canal! Ya veremos, ya veremos. Que me han dicho que estabas estresada hoy. Estoy súper estresada, Pablo. ¿Qué te pasa? A ver, yo tengo dos perras, lo sabes, la Pepita y la Violenta. Tiene una perra que se llama Violenta. Sí, Violenta. ¿Cómo será? A ver, en un principio el nombre era gracioso porque era una perra pequeña, pero en realidad hace honor a su nombre y es muy violenta. Bueno, entonces yo hace una semana le contaba a Pablo que la Pepita está embarazada y trae cinco cachorros. Ahí está la ecografía y todo. Mira, mira, qué cosita la Pepita. Tú quieres uno. Ay, perfecto, ya tengo uno colocado. ¿De verdad? La Pepi es maravillosa. ¿Pero y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me cuentas un historio de la semana pasada? A ver, ¿qué? Yo ya me había hecho la composición del lugar de cinco cachorros y dos perras, siete, pero bueno, oye, si son siete, son doce, tampoco pasa nada. ¿Doce? ¿Por qué? Porque la violenta también se me ha preñado. ¿Por qué? ¿Pero dónde van las perras? Pero a ver... Yo creía que tenía un primer brazo psicológico, porque digo, le estará apoyando a la otra moralmente y... ¿Tú qué te gemanés que te llevas con las perras? A ver, yo las he dejado un ratito relajadas. ¿Con quién? Y las dos han decidido preñarse al mismo tiempo. ¿Y tu marido? ¿Del mismo perro? No, mi marido. No tiene nada que ver con esto. No, hombre, tu marido ya me imagino que tu marido no ha sido el autor. No, no, pero tu marido ya se quería ir de la casa. Por favor, Juan del Val, te voy a pedir que te sientes en la mesa. A ver... ¡Adiós, mi amor! Esta es mi sección, Pablo. Bueno, es tu sección, pero es que ahora mismo hay un damnificado. Bueno, Juan... Espera, ¿cómo estás? No puede ser. Hombre, no, pero ¿qué pasa aquí? No, es que ya basta. Disculpa, es tu sección, pero es mi vida. Bueno, ya, pero... Es mi casa. Bueno, pero esto lo estamos llevando más o menos bien. Vamos a ser un poquito más en casa, no pasa nada. ¿12 perros? Bueno, no sé cuántos en total, pero... Pero, Juan, cuéntame, porque... Es un complot, Pablo, es un complot. Yo mantengo que es un complot con el criador. Que no es un complot. Ella me dice que no. No te inventes. No, no, me invento. Es la pura verdad, de verdad que sí, Pablo. Hombre, que no, esto ha sido una relajación de más. Y ya está. ¿Una relajación? Sí, que las perras se han ido, se han relajado y ha pasado lo que ha pasado. Vamos a ver otra versión que no sea la versión mentirosa de Nuria Rota. Las perras no se van solas a ninguna parte. No se relajan, porque sí, y de repente aparece por allí un perro que te dice... Hola, buenas a las dos. ¡Guau! A ver, porque hay una... ¿Es el mismo perro el de las dos? Sí. Sí, y además es... El mismo, el mismo, el mismo. Si hay un tomate en vuestra casa, que es fíjole. Y además te voy a decir una cosa, porque nosotros queremos mucho a nuestras perras, pero hay una que es violenta. ¿Qué le pasa? Hombre, que es muy fea. Es fea la perra. No, la viol... Bueno, mírala, pero a ver, eso es una mala foto. Pero qué violenta es, ¿eh? Sí, qué violenta, ¿eh? Da muchísimo miedo, ¿eh? A ver, pero porque ahí no ha salido favorita. Y en más de mi grupo, muy guapa no, es que sea, ¿no? Bueno, tiene... Es muy mona, es muy mona, hombre. Es fea. Lo que no sabemos, claro, como es el mismo padre, lo que no sabemos es lo que va a salir. Pero el mismo padre es un perro salchicha. O sea, es decir, ¿qué? Es decir, ¿qué? ¿Pero de tamaño normal? Con un perro salchicha... ¿Pero de tamaño normal? Bueno, es el salchicha de tamaño normal, ¿sí? No, pero... No es un salchicha gengante. No, pero a ver, no, pero esos perros... No es un salchicha como un caballo. Es el miniatura, es el miniatura. Es el miniatura. Es el miniatura. Ah, que hay salchicha Frankfurt, gorda y... Hombre, perdona, está el perro salchicha de toda la vida, que es una cosa así, y estos son enanitos. Estos son chiquititos. Es enanito, es enanito, es un salchichón, un salchichón, nos mata violenta. Tranquila, la violenta está... Pero a ver, ¿qué hacemos nosotros con los cachorros, de verdad? Bueno, pues Candela ya quiere uno, ya está, y Pablo, le voy a andostar otro. No, porque yo no puedo, es que soy alérgico al pelo de... No, esto no sueltan pelo, no te hagas el... No, no, esto no sueltan pelo. No te hagas el guay ahora. Estoy desesperado, Pablo. Bueno, o sea, protestas. ¿Quieres venirte a mi casa? Donde sea, yo me voy a... Pero si me ha llegado a decir que se va a poner aquí una mesita, hombre, claro. Yo le apoyo, porque es que tú, cada... Son 12, van a ser 12 perros en casa. El día que nace... Pero tienen casa grande. Bueno, es que no para de reformarla cada vez. Sí, claro, pero ahora con 12 perros, ¿qué hago? Pues otra, otra casa. Otra casa, no, no. A ver, yo seguiré informando. El perro, o sea, solo por resumir el asunto perros. Sí. Violenta se ha enrollado con un perro salchicha. Y la mezcla... ¿Qué es su padre? La mezcla puede que salga en el bar de la Guerra de las Galaxias. Van a salir monísimos, porque la violenta es muy mona. ¿La violenta no es salchicha? No, no, violenta no es salchicha. Violenta es la... No, es ratón de Praga. Claro. Ah, no es salchich... ¿Y qué va a salir de ahí? Es un perro, es un ratón de Praga. Bueno, me gusta... Juanfra. Sé que tienes más sección y que tienes más cosas, pero es que se me... Claro, no, ya no me extrañas. Yo ya lo sabía. No he podido con ella y ahora... Es que esto es más zonal. Ay, el carácter de Caldela. Sí, sí, sí. Pero sí, yo te adoro. No, pero tú tienes que decir que yo soy muy buena y muy guapa. Es lo único que me interesa. Es que lo pienso. Yo creo, honestamente, que lo que has dicho al principio, dicho por ti, diciendo yo no hago un papel malo. Yo lo creo absolutamente. Yo no te he visto mal nunca. Lo digo de broma, por favor, no me hagas... Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad.